Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukka quiera Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu compa Willis Smith Móntate en la nave, tú ni Irene for speed Eko my cat te está rompiendo en el IG Se fue zorro cuando cambie a Chocok Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la Gloc Ella es su pompa potea como un twerkeo Porque yo lo peo Yo le llego donde sea, le caigo a tu alteja Solo pa' que vea Eligo ver el OG Y OG Cush, sube, baja, modo Genta y quintero, todo No, no, no fu, vamos en Dami Subi, chin, nos tiramos una Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida viejita que quería Portando a Uji de Califá y notan lo de mía Callao Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Tu polino es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita, dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, Willis Mink Móntate en la nave, tú un Irene for the speed Y es como el caldo, está rompiendo en el G Ella es su pompa, porteo Como un tuarteo, pa' que yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tuartea Solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosao como Majin Mó En el PVT me baila en la pared Con el infusionado de Vegeta y Goku Y yo cuando, te veo perriendo Siempre lo veo en mi cama Como Chumli y Lomé, mami, que estoy jugando Nintendo, no con tus sentimientos Como Pukagaru, Johanna Suaru Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, Willis Mink Móntate en la nave, tú un Irene for the speed Como el Westlider, rompiendo con el O.D. Chiquiri, bam, bam, bam Chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam, bam Dime, 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 belito Ella, baby, le mojamos el pido Ya, 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 ya Pero que tú eras, me animé, me tiró y le llegué, yeah Yeah, yeah Westlider, Westlider Yeah, yeah, yeah Francais et de Pizz Bebe, bebe, bebe Gracias por ver el video Gracias por ver el video